Con Kylian al principio fue... Mbappé de nuevo juega sucio con Leo Messi. Fue raro porque estaba todo el movimiento ese. Pero ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha revelado al respecto la prensa francesa? Juego un buen fútbol y vamos a ver lo que va a pasar. Bueno chicos, nuevo capítulo en esa relación que hay entre Leo Messi y Kylian Mbappé y es que la prensa francesa ha destapado un asunto bastante espinoso y que ha molestado mucho a los seguidores de Leo Messi y es que el crack francés Kylian Mbappé, uno de los capitanes del equipo, ha tomado una decisión o ha hecho saber en concreto al club francés qué es lo que opina sobre Leo Messi y su posible capitanía en el Paris Saint-Germain. Pero ojo con los detalles porque han llamado muchísimo la atención. En primer lugar, y es que según el diario Marca, la relación entre el francés y el argentino es mucho más fría ahora que antes del Mundial de Qatar y por si fuera poco, como decimos, Kylian Mbappé ha hecho saber al club francés que está en contra de que el crack de Rosario pueda llevar en algún momento, como mínimo, el brazalete de capitán del equipo. Por una parte, Mbappé cree que Messi no debe estar en esa lista de capitanes. En primer lugar, porque no habla el idioma francés y también por el hecho que no se involucre en el idioma. Según Mbappé, eso haría bastante difícil que el argentino pudiese dialogar con los rivales o con los árbitros durante los partidos que juega el Paris Saint-Germain. Pero si vemos los capitanes que tiene el Paris Saint-Germain, esta opinión de Kylian Mbappé cae por su propio peso. Y es que una de las condiciones que puso Mbappé a la hora de renovar con el Paris Saint-Germain, a mediados del año pasado, del 2022, fue que quería la capitanía, quería ser el líder del equipo en un futuro no muy lejano. Y en ese sentido, Mbappé quería quitarse del medio a Marquinhos, el central brasileño que es indiscutible con el brazalete de capitán. Actualmente, después del brasileño, están como capitanes suplentes el propio Kylian Mbappé, Pérez Nelquim Pembe, Marco Berratti y Sergio Ramos. Un Ramos que en cuestión de idioma está a la par de Leo Messi, pero que estaría en la lista de capitanes. En la prensa francesa también ha trascendido que Mbappé, además de dejar a Messi fuera de esta lista de capitanes, también le ha comentado el club que no contrate más argentinos. Y esto coincide precisamente con las salidas. Este pasado verano de Ángel Di María y Leandro Paredes y la no llegada de ningún jugador argentino en esta temporada 22-23. Por tanto, veremos qué decisiones toma también al respecto el entrenador del París Saint-Germain, el francés Christophe Galtier, a la hora de decidir quién lleva la cinta de capitán, dependiendo el partido que juegue el equipo de París.